Hola a todos, en esta ocasión les traigo una lista de 5 grandes tonterías que Goku hizo y dijo en Dragon Ball Super, seleccionadas entre todas las que el personaje hizo a lo largo de toda esta historia. Sin más, comencemos. Puesto número 5. Utilizar la Genkidama en contra de Jiren. Como todos sabemos Jiren es un guerrero perteneciente al universo 11, integrante de las tropas del orgullo, un grupo de superhéroes que se dedican a proteger el universo al que pertenecen. Durante el episodio 109 tenemos un momento completamente absurdo donde Goku toma la decisión de utilizar la Genkidama luego de que incluso el Super Saiyajin Blue con Kaioken haya fallado en contra del marcianito más fuerte de la competencia. La enorme incoherencia y lo que la hace merecedora de entrar en esta lista es el hecho de que Goku ya había explicado durante la batalla contra Vegeta cuando este llegó a la tierra por primera vez que la Genkidama puede ser rebotada por aquellos que no tengan un ki maligno, cosa que pudimos ver además cuando Gohan logró hacerlo luego de que Vegeta la esquivara para dirigirla hacia él. Siendo entonces un completo sinsentido que Goku la utilice en contra de Jiren que no es un ser malvado. Puesto número 4. Todas las veces que durante el torneo utilizó el Super Saiyajin Blue sin necesidad. En el torneo del poder es mencionado por parte de Luis que el Super Saiyajin Blue es una transformación que gasta mucha energía, pero, pese a eso, tenemos muchas escenas de Goku usando el Blue contra oponentes que de ninguna manera era necesario, por ejemplo contra Riberianne, los lobos del universo 9 y un luchador del universo 4. Puesto número 3. En este puesto tenemos un empate entre dos momentos ridículos del personaje ocurridos en el mismo episodio, siendo el capítulo el número 58. Los dos momentos son uno donde se nos revela que Goku olvidó las semillas del ermitaño en el baño y que por eso no contaban con ellas cuando habían ido al futuro a luchar y el otro es un momento donde Goku propone un plan para hacer frente a la inmortalidad de Zamasu, siendo su plan comer un montón de las ya mencionadas semillas hasta que ellos también se vuelvan inmortales. Creo que no hace falta entrar en demasiados detalles para notar que estas escenas, sobre todo la segunda, no tienen ningún sentido. Puesto número 2. Cree que la meditación no es una forma de entrenamiento. En este caso es una incoherencia ocurrida en la película de Dragon Ball Super llamada Super Hero. Donde en un momento de dicha película Goku ve a Vegeta meditando, al ver esto Goku le comenta que está perdiendo el tiempo, Vegeta le responde que esto es entrenamiento también, cosa que a continuación Goku niega que sea así. El error terrible es que Goku había entrenado la mente en muchísimas ocasiones a lo largo del manga original, tanto Kamisama como Kaiosama le habían enseñado acerca de la importancia del entrenamiento mental y se había visto a Goku haciéndolo incluso sin que alguno de ellos esté presente. Puesto número 1. Todo lo que hizo en el episodio 53 de Super. Cualquiera que haya visto la serie sabía seguramente que estaría en esta lista. Durante dicho episodio pudimos ver a Goku actuando de forma extremadamente infantil y molesta, acosando a Zamasu, tropezándose e incluso a Bill jalándole la oreja, un episodio que exagera en extremo la personalidad de Goku con la única intención de darle a Zamasu razones entre comillas válidas para odiarlo. Y así llegamos al final de esta lista, obviamente todos sabemos que hay muchísimas más de 5 así que por eso les pregunto que otros momentos incluirían ustedes. Cualquiera sea, pueden dejarlo en los comentarios, me despido y hasta la próxima.